¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Clavijo y hoy vamos a preparar un croc madame. Lo primero que debemos tener son los siguientes ingredientes. Comenzaremos derritiendo en una cacerola la mantequilla, agregamos la harina, movemos por un minuto y luego incorporamos la leche. Debemos sazonar y después mover de rato en rato hasta que tome cuerpo. Lo reservamos. Tostamos los panes y ponemos una porción generosa de salsa bechamel y los demás ingredientes como el queso, jamón. Si es posible ponemos dos tipos de queso. Hacemos un sándwich y en la parte superior, otra porción de bechamel y el queso. Esto llevaremos a gratinar hasta que dore un poco y derrita el queso. Freiremos un huevo y lo ponemos encima. Como consejo, acompañamos con una ensalada fresca o papas fritas. Finalmente, lo servimos. Muchas gracias a todos y espero que disfruten de este gran platillo. Buen provecho.